¿Dónde estás? Fanfic por Yari Grand Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Los Ángeles, minutos después del tsunami Correr cuesta arriba no era nada sencillo, pero hacerlo mientras empujabas una silla de ruedas con un hombre de casi dos metros sentado en ella es casi la muerte. Sin embargo, la fuerza del mar que de un momento a otro asolara la ciudad era un excelente aliciente para no rendirse. De eso dependía su supervivencia y el guardaespaldas lo sabía. —¡Puedo caminar, Jake! —gritó Terrence por encima del ruido de las ruedas de la silla. —Ya casi estamos ahí, señor. Jake habría preferido ignorarlo, ahorrarse el aliento para seguir corriendo, pero sabía que, si no lo tranquilizaba, seguiría incordeando. Terrence bufó. Se sentía un inútil en esa silla. Estaba haciendo una carga para el guardaespaldas. —¡Maldita la hora en que me lastimé el pie! Agradecía que el hospital no estuviera cerca de la playa. De lo contrario, no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir. A lo lejos podía ver el observatorio, el punto más elevado que tenían cerca. Solo rogaba poder llegar a tiempo, antes de que el agua llegara a la zona. El caos a su alrededor era sobrecogedor. Gente corriendo en todas direcciones. Sirenas de patrullas y ambulancias sonando por todas partes. Autos pasaban a toda velocidad, sin medir ni importarles si arrollaban a alguien en el proceso. La situación le recordó a miles de hormigas corriendo hacia el hormiguero, intentando escapar de la lluvia. Y al igual que las hormiguitas, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Porque, ¿qué puede hacer una hormiga frente a una torrencial lluvia? Lo mismo que los humanos hacen ahora. Correr. Porque la vida va en ello. Y mientras corrían, el rumor de millones de litros de agua se escuchó a su espalda, opacando los gritos aterrorizados de la gente que, al ver cómo el mar comenzaba a inundar las calles cercanas a la costa, entró en pánico. No obstante, Jake no se detuvo como lo hicieron los demás. No se paró a ver cómo el agua arrasaba con casas y automóviles, ni cómo llenaba pisos completos de los edificios más altos de la bahía. No esperó a ver cómo los alcanzaba y se los tragaba. No. Jake no hizo eso. Él siguió corriendo con más determinación. Aun cuando sus pulmones ardían y las piernas apenas las sentían, continuó cuesta arriba. Casi parecía que una fuerza invisible lo impulsaba, dándole el empuje y la fuerza para continuar. Y cuando creyó que no podría más, vio un auto, de los tantos que quedaron abandonados con las puertas abiertas y el motor encendido. Se dirigió hasta él y, con dificultad, ayudó a su jefe a meterse en el lado del copiloto. Mientras rodeaba el coche, se permitió, como la esposa de Lot, mirar atrás. Y aunque no se convirtió en columna de sal, poco faltó para que se quedara petrificado. La escena era terrible. El agua había inundado todo allá abajo y estaba subiendo, pero ellos estaban a salvo. La destrucción no llegaría hasta ahí, o eso quería creer. —¡Date prisa, Jake! ¿O es que quieres morir ahogado? El grito de su jefe lo trajo a la realidad y corrió a subirse al vehículo. Debía encontrar un refugio. Ya no tenían la silla de ruedas, así que tendría que apañárselas para que el actor pudiera moverse cuando bajaran del auto. Llegaron a un edificio donde decenas de personas, hacinadas en el vestíbulo, lloraban y se lamentaban por la tragedia. Jake no estaba seguro de quedarse ahí, pero el lugar estaba en una zona despejada y le serviría para colocar la señal de rescate. Terrence, con Jake sirviendo de muleta, llegó hasta el segundo piso del edificio. Eran oficinas y estaban atestadas de gente. No había donde sentarse salvo el suelo, y hasta este estaba escaso. Vayamos al tercer piso. Murmuró por lo bajo a su guardaespaldas. El custodio firmó con la cabeza y salieron para volver a tomar las escaleras. En el tercer piso estaban más despejados, pero al entrar varios de los presentes los miraron y Terrence notó que lo reconocían. Un piso más, señor, propuso Jake sabiendo lo que su jefe pensaba de la privacidad. Terrence asintió. Después de esto, te daré un año de vacaciones. Dijo casi sin aliento al llegar al cuarto piso. Espero que lo recuerde cuando ya esté en brazos de su esposa, bromeó el guardaespaldas. Eso, amigo mío, no te lo garantizo. Jake sonrió, sabiendo que su jefe olvidaba hasta su nombre cuando de la señora Candice se trataba. En este piso no encontraron los cubículos de oficinas que vieron en el segundo y tercero. Era una estancia con una elegante sala de espera, la cual ya estaba ocupada por otros damnificados. O quizá eran los trabajadores del lugar. Había un par de puertas y supuso que se trataba de la oficina de alguien importante. Con la mirada buscaron un lugar donde acomodarse y descansar un poco. Se fueron hasta la pared del fondo donde había espacio para los dos. Se tumbaron con las piernas estiradas y la espalda pegada a la pared. Estaban doloridos, cansados, sedientos y con hambre. Sin embargo, de todas sus necesidades, solo pudieron saciar una. En pocos minutos, al creerse a salvo, se quedaron dormidos. No obstante, Terrence no tuvo un sueño reparador. Entraba y salía de la inconsciencia, pensando siempre en su familia en cada oportunidad. Quizá por ello, en los momentos en que dormitaba, soñaba con ellos, recreando esos instantes felices que ha pasado al lado de su hermosa Candice. Nueva York, cuatro años, cuatro meses atrás. Le daré de alta. Todo parece indicar que su organismo está trabajando bien con el nuevo riñón. Terrence y Candice se miraron entre sí, emocionados por las palabras del Dr. Conwell. ¿Está seguro, doctor? Conwell miró al actor con una sonrisa. No se preocupe, señor Grantchester. James estará bien. Dirigió la mirada a Candice y luego volvió a mirar a Terrence. Solo deberá venir a revisiones periódicas para descartar cualquier anomalía. Aclaró. Candice, familiarizada con el tema, atendió a la lista de recomendaciones que el médico les dio. Cuando salieron de la oficina del cirujano, una sola cosa empañaba su felicidad. La vuelta del niño al orfanato. Pese a que hicieron del conocimiento del consejo que preside el lugar sobre su intención de adoptarlo, no pudieron lograr que tras su recuperación fuera a vivir con alguno de ellos. Para lograr la adopción, primero debían casarse y, aunque Terrence insinuó sus intenciones de una manera nada romántica, no volvieron a hablar del tema, así que no hay anillo ni fecha para el enlace ni nada. A Candice hasta le parecía haber malinterpretado la declaración del actor. TG, por el temor de que otra pareja intentara adoptar a James, inició el trámite para ser su tutor. Solo mientras sus planes de casarse con su rubia doctora se materializan, no está dispuesto a perder a su hijo ni a hacer una boda apresurada, negándole a Candice la boda que toda mujer sueña. Tres días después del alta de James, Terrence estaba de camino para cumplir la primera fase del plan, una pedida de ensueño, organizado por Marta y Patricia. No tenía ni remota idea de lo que prepararon y le daba miedo realizar hipótesis al respecto. En mala hora me dejé embaucar por esas dos. Agitó la cabeza negando para sí. Echó una mirada por la ventana y luego al conductor. Falta mucho, Jake. Ya casi estamos, señor. Asintió con un gesto de la cabeza y volvió a mirar a las calles. Ni siquiera sabía dónde se dirigían. Podrían estar secuestrándolo para después pedir un jugoso rescate y él ni en cuenta. Confiaba en Jake, pero en Marta, no tanto. Por lo que sabía de ella, era capaz de secuestrarlo para disfrute de ese club de fans que con tanto orgullo dirigía. Dios, ¿y si ellas están ahí? Desde que conozco a Marta, aparecen por todos lados. Se multiplican como gremlins. Volvió a mirar a Jake, tentado de darle la orden de volver a la seguridad de su departamento. Sacó el teléfono para revisar si Marta o la nieta le habían enviado alguna instrucción, pero no, no tenía nada. Minutos después, cuando creyó que sus nervios colapsarían, el guardaespaldas se detuvo. Se hirguió en el asiento y curioseó por la ventana, verificando que no hubiese una turba de fans, liderados por la abuela, esperándolo. Exhaló de alivio cuando no había a nadie sospechoso merodeando por el lugar. Por protocolo de seguridad, esperó a que Jake le abriera la puerta, señal de que era seguro bajar. Nunca le gustó tener guardaespaldas. Los tuvo al principio de su carrera, pero cuando descubrió que uno de ellos le vendía información a la prensa, se deshizo de todos. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y ahora le eran una necesidad. Por lo pronto, solo tenía a Jake y esperaba que bastara. Entró al lugar y avanzó unos pocos pasos, pero él lo retuvo. Debemos irnos, señor. Escuchó que le decía, pero el rostro del custodio empezó a tornarse borroso. Intentó hablar, preguntarle qué sucedía. La lengua no le respondió. Señor, vamos, debemos movernos. La figura borrosa del guardaespaldas lo tomó de los brazos y lo hizo caminar por un lugar que ahora no reconocía. ¿Qué pasa, Jake? Logró decir al fin, un segundo después de abrir los ojos. El agua está llegando. Entonces supo que ya no estaba en el mundo de los sueños, recordando la pedida de mano de su esposa, sino en el edificio que tomaron como refugio. ¿Crees que subo hasta aquí? No lo sé. No volvieron a decir nada más. Jake había despertado unos minutos antes. Fuera, la noche había caído y solo la luna iluminaba la ciudad. Por la ventana vio que, a una cuadra de ahí, el agua empezaba a alcanzar el borde de la calle. Y una vez que lo sobrepase, comenzara a fluir hacia ellos. No esperaría a que lo hiciera. Así que despertó a su jefe y ahora iban medio arrastrándose hasta el piso inferior en busca de un lugar más alto donde refugiarse. Nueva York, actualidad. Después del desmayo, Patricia obligó a Candice a dormir. Le dio un té relajante y la mandó a la cama. La señora Granchester no quería dormir, y menos ahora que por fin tenía noticias de su esposo. No obstante, su amiga fue firme al respecto. Debes descansar, Candy. Necesitas tranquilidad o el insecto puede darnos una sorpresa. Contra ese argumento de tanto peso, la doctora no pudo hacer nada. Hacía un buen rato que estaba tumbada en la cama y, aunque ni mil tazas de té la harían dormir en ese momento, se mantuvo con los ojos cerrados simulando hacerlo. Alerta a cualquier movimiento fuera de los muros de su habitación. Jason iba camino a rescatar a Terrence. Por fin, tras tantas horas de angustia, tenía algo a lo que aferrarse. En ningún momento se permitió perder la esperanza. No obstante, con cada hora que pasaba, el miedo a que su mayor temor se materializara, crecía. Casi sin sentir, fue relajándose y poco a poco fue perdiéndose en el mundo de los recuerdos. Nueva York, cuatro años, cuatro meses atrás. Candice, ataviada con un elegante vestido azul oscuro, esperaba sentada que su invitado llegara. Por debajo de la mesa movía el pie derecho, arriba y abajo, una y otra vez. Tenía la mirada fija en la puerta y los dedos de la mano izquierda no dejaban de repiquetear sobre la mesa. Patricia O'Brien, voy a matarte como esto sea un desastre. Masculló en sus adentros. La puerta por fin se abrió y la gallarda figura de Terrence ocupó el campo de visión de la joven. Arrugada miró lo espléndido que le sentaba el traje. Acostumbrada a verlo en jeans y con su inseparable sudadera con capucha, sintió que se quedaba sin aire. Incluso el cabello lucía formal, peinado hacia atrás y sin ningún mechón rebelde sobre el rostro. En ese instante evocó las sabias palabras de la enfermera desconocida. ¿Por qué? ¿Quién no querría ser la devorada por este león? ¡Atrás, fieras! ¡Este león es solo mío! Se levantó para ir a su encuentro, marcando territorio a todas las presentes, en especial a un par que hizo amago de ir hacia él. Terrence observó las piernas de Candice y por instinto miró alrededor, verificando si alguien más veía lo hermosas que eran. Para su desgracia, sí. Sí. Varios de los comensales observaban a la bella rubia que en ese instante se detuvo frente a él. ¡Estás muy guapo! Dijo ella antes de unir sus labios en un corto beso. ¡Y tú, muy destapada! Posó las manos en los hombros desnudos de la joven y acomodó los tirantes, deseando que estos se transformaran en una gruesa cabardina que la tapara toda. Candice le dio otro beso y luego lo tomó de la mano para guiarlo hasta la mesa que tenían reservada. Terrence estaba demasiado ocupado lanzando miradas matadoras a todo aquel que observara más de la cuenta su casi prometida, para notar lo extraño de la situación. El mesero llegó ofreciendo vinos y aperitivos, tras lo cual llevó el plato principal. Comieron con ganas, disfrutando de la buena cocina del lugar. Sin embargo, los nervios estaban haciendo estragos en los dos. Candice iba ya por su cuarta copa de vino y Terrence se la cambió por una de agua. La necesitaba sobria cuando le pidiera la respuesta anhelada. El actor inspiró profundo, dispuesto a hacer la declaración ahí y ahora. ¿Desean ordenar un postre? El mesero apareció a su lado y Terrence maldijo en todos los idiomas que conocía. Iba a decirle que lo que quería era que se esfumara y no volviera a aparecerse cuando Candice aceptó su propuesta de un pastel de lava, repleto de chocolate. ¿Te ha gustado la cena? Terrence miró a la rubia y sonrió. Le pareció gracioso que ella le estuviese preguntando por la cena cuando era él quien estaba invitando. Me gusta más la compañía. Tomó la mano de ella y estampó sus labios en la palma. A Candice le hormigueó la mano. Ansiosa miró el camino por el que debía aparecer el mesero, deseando que éste llegara de una buena vez. Pasados unos segundos, TG volvió a tomar aire y se lanzó al ruedo. ¡Candy, yo! ¡Su postre! El mesero miró de reojo a la rubia e hizo un levísimo movimiento en la cabeza. ¡Diablos! TG soltó a Candice. Exasperado con el mesero se pasó la mano por el cabello, desordenando un poco su prolijo peinado. ¡Prueba el pastel! La rubia partió el pan y el relleno líquido se derramó sobre el plato. ¡Es de chocolate! ¡Chicolate! Recogió un poco con el tenedor y lo probó. ¡Tu sabor favorito! Concluyó después de comprobar que estaba buenísimo. ¡Como Terrence! Pensó con un suspiro. ¡Mi sabor favorito eres tú! Candice se puso tan roja que tuvo que llevarse las manos a las mejillas. ¡Terry, por favor! Miró a los lados temiendo que alguien lo hubiese escuchado y malinterpretado. ¡Candy, yo no puedo esperar más! La joven doctora agrandó los ojos al verlo levantarse. ¡No, no, no, no! ¡Esto no debe estar pasando! Echó una mirada desesperada al plato con el postre de Terrence, pero cuando lo vio arrodillarse a su lado supo que ya no había vuelta atrás. ¡Candy, mi vida! ¡Por favor, acepta este anillo y permíteme el honor de ser tu esposo! ¡Amada mía, dame la oportunidad de ser el padre de James y de nuestros futuros hijos! Terrence tenía la mano extendida, ofreciendo el precioso anillo adornado con una sola piedra. No obstante, al ver que la rubia no hacía nada por tomarlo, comenzó a sudarle la espalda. ¡Por favor, acéptame! ¡No me rechaces! La vista se le enturbió y sus ojos cristalinos de llanto se anclaron a los verdes de ella. Candice negó con la cabeza y derrotado, Tejé miró al suelo. Iba a guardar el anillo cuando éste fue arrebatado de sus manos. ¡Sí! La joven apenas se encontró la voz para aceptar. El actor elevó el rostro a tiempo de ver a la rubia echarse sobre él. La recibió en brazos apretándola contra sí, deseoso de no soltarla nunca. Los otros comensales que todo el tiempo fingieron que no veían lo que sucedía, continuaron grabando el feliz momento de la pareja. En minutos todo el mundo estaba enterado de que Terrence Graham, el favorito de Hollywood, acababa de declararse. Cuando por fin Candice dejó de llorar, Tejé quiso irse enseguida. No obstante, ella le pidió que volviera a sentarse. ¡Revisa tu pastel! Pidió entonces la joven señalando el postre con el tenedor. Tejé lo hizo y al pinchar, el relleno de chocolate derretido se esparció por el plato, llevando con él un objeto brillante. Asombrado elevó la vista y con ella le preguntó el significado de éste. Terrence Graham, dueño de mi corazón, me harías la mujer más feliz del mundo si me aceptas como esposa y madre de James y de los hijos que el futuro nos brinde. Candice tomó la mano de Tejé, ésta temblaba y ella la colocó sobre su mejilla, húmeda por las lágrimas derramadas. Candy, mi vida, tú. Con la mano libre tomó la copa de agua y la bebió casi de un solo sorbo. Sí, mi amor. Esta noche, con ayuda de Patty, la abuela planeaba pedirte matrimonio. Esas dos me las van a pagar, murmuró para sí mientras depositaba la copa en la mesa. Pero tú, como siempre de desesperado, echaste a perder mis planes. Terrence miró la boca fruncida de la chica y quiso comérsela a besos. Mi dulce Milk, te estabas tardando en aparecer. Bromeó por el seño fruncido y la mirada de reclamo de ella. Candice iba a rebatirle cuando el celular de Terrence sonó. Aunque él estuvo tentado de ignorarlo, lo sacó de la bolsa del saco para ver quién llamaba. Jake. Respondió casi en el último tañido. Escuchó lo que el guardaespaldas tenía para decir y segundos después colgó. Debemos irnos. Se levantó y el mesero atento a lo que sucedía en la mesa se acercó a ellos. ¿Algún problema, señor? Le habían encargado esa mesa con su vida. Todo estaba pagado por adelantado y el cliente no podía irse insatisfecho. La prensa está afuera. Necesito salir. Terrence metió los dedos al plato y sacó el pegosteado anillo. Candy se levantó enseguida ante la mención de los reporteros. Síganme. Los dos fueron tras el mesero y salieron del restaurante sin ser vistos. Jake los esperaba en el auto listo. Había aparcado en un lugar discreto y pudo observar a los reporteros llegar, a tiempo para avisar a su jefe. La prensa se volvió loca y los acosó durante días hasta que Terrence subió la fotografía de los tres juntos. En ella se les veía sonrientes, tumbados sobre el césped con James en medio. La imagen iba acompañada de una sencilla frase y un par de hashtag. Mi amada familia, ¿verdad que soy afortunado? Pero no solo la prensa se volvió loca. En los meses que Candice tenía de conocer a Terrence, él nunca hizo mención de su familia. Por eso, cuando una mujer rubia la salió al paso en el vestíbulo del hospital, anunció ser la madre de su prometido, casi se desmayó de la impresión. Hace una semana que TG había hecho el anuncio de su compromiso en redes sociales. Esa mañana, saliente del turno de noche, estaba cansada y con sueño. No tenía ganas de enfrentarse a su futura suegra, y de la que además no conocía ni su existencia. Sin embargo, Terrence acababa de enviarle un mensaje avisándole que el tráfico de la ciudad lo había retrasado, y ahora, en lugar de encontrarse con TG, lo hizo con la madre de este. Le avisó del suceso y se fue con ella, esperando que no tardara. Creí que era huérfano, murmuró para sí. Estaba en una cafetería cercana al hospital, desayunando con su recién descubierta suegra. Eleanor Grantchester, ni siquiera es Graham. Bueno, ahora ya sabes lo que significa la otra G. Su padre y él están distanciados. Eleanor desvió la mirada a un punto a espaldas de la joven por unos segundos, y después continuó. Y yo estoy en medio. Candice pasó saliva, tomó el vaso de jugo y dio un sorbo para aliviar la sequedad de su garganta. Su padre también vive. Miró a la puerta, rogando porque su prometido llegará pronto y la sacará de esa incómoda situación. Y está deseando conocerte. Demasiado abrumada por la idea de enfrentarse a los padres de Terrence, Candice no contestó. Por fortuna, el mesero llegó, salvándola del bochornoso silencio. Acababan de servirles cuando Terrence apareció en el umbral de la cafetería, las ubicó enseguida y se apresuró hasta la mesa de las dos mujeres que más quiere. Madre. El actor se inclinó y depositó un beso en la mejilla de la mujer, rodeó la mesa e hizo lo mismo con Candice. Perdón. Murmuró solo para que ella lo escuchara. La joven sonrió, pero debido a su mirada, él supo que en cuanto se quedaran a solas, le recriminaría no haberle hablado sobre su familia. Y dado que era culpable de todos los cargos, le tocaría hacer un montón de puntos para que perdonara su olvido. Ocupó una de las sillas libres, quedando a la izquierda de su prometida. Me gustaría que esta noche cenaran con nosotros. Eleanor miró a Candice, extendiendo la invitación a ella, creyendo que aceptaría con tal de acongraciarse con ellos. Esperaba que esta fuera la oportunidad perfecta para que los hombres de su vida se reconciliaran. No obstante, la joven no tenía ningún deseo de cenar con nadie sin haber hablado antes con Terrence. Por primera vez agradeció sus guardias nocturnas. Me encantaría acompañarlos, pero tengo turno en el hospital. Ya veo. ¿Qué tal mañana? ¿Podemos comer? Candice debe descansar, madre. T.G. interrumpió a Eleanor antes de que esta le comprometiera a una comida sin sentido con su padre. Lo que me recuerda que no has dormido nada. Miró a su prometida y estiró la mano para tocarle la base de los ojos, donde unas ojeras atestiguaban el cansancio que traía a cuestas. Nos podremos de acuerdo y les informaremos. Terrence se levantó y Candice lo acompañó. Se disculpó con su futura suegra y luego de que el actor se despidiera de ella, salieron a la calle. El guardaespaldas bajó del auto y corrió a abrir la puerta trasera para ellos. Hola, Jake. El custodio correspondió al sonriente saludo de la joven con una señorita, acompañado de un asentimiento de cabeza. Jake condujo por las calles de la ciudad, ajeno a la tensión en el asiento trasero. Candice, recargada contra la puerta del vehículo, tenía la mirada perdida en el paisaje urbano. Iba a hablarte sobre ellos. Comenzó Terrence tanteando el terreno. ¿Cuándo? El día de la boda. Lo lamento, de verdad. Voy a ser tu esposa y ni siquiera sabía que tu apellido es Granchester y no Graham. Yo... La casi ex prometida levantó la mano silenciándolo con el gesto. Ahorita no. Estoy cansada y tengo sueño. El actor inhaló profundo y se cayó, sabedor de que cuando la doctora White no dormía se convertía en una terrorífica mezcla de Milk y Bulma. Aún así, se acercó a ella y la abrazó por los hombros, atrayéndola hacia él. Candice se dejó hacer y se acurrujó contra el cálido pecho de su prometido. Duerme, mi amor, musitó antes de posar los labios en la rubia coronilla. Nueva York, actualidad. Patricia entró a la habitación de Candice. Su amiga seguía dormida. Desde que entré a estado sonriendo, comentó la mujer sentada en el saliente de la ventana. Recuerda a Terrence en sus sueños, respondió Patricia. Sí, lo ha llamado un par de veces. Candy, cariño, despierta, murmuró Patricia mientras acariciaba la cabeza de la joven, pero Candice no respondió. Tus suegros están aquí. Despierta. La movió un poco tratando de hacerla salir del mundo de los sueños. En pocos minutos habría noticias de Terrence y ella no le perdonaría que no la despertara. Poco a poco, la chica regresó de la nebulosa en la que se hallaba, encontrándose con los ojos chocolates de su amiga. Soñé con él y honor y Terry. Susurró, hirguiéndose en la cama hasta quedar sentada. Estoy aquí, querida. La mujer mayor se acercó a ella y al verla, Candice sintió como si acabara de enterarse del desastre. Los ojos se le anegaron de lágrimas y la fortaleza que había mostrado en las últimas horas se rompió. Eleanor la abrazó, consolándose con ella. Lamento haber tardado tanto. El mal tiempo nos retuvo en Londres y no pudimos despegar hasta entrada a la madrugada. Candice no respondió. Se dejó abrazar por la mujer que con el tiempo había llegado a ser casi una madre para ella. Yo, perdón, olvidé avisarles, murmuró en tres sollozos. No estabas en condiciones, hija. No te preocupes. Patricia lo hizo en tu nombre. Candice despegó la cabeza del pecho de Eleanor y miró a su amiga. Extendió la mano hacia ella y la morena se aproximó a la cama, uniéndose al abrazo. El emotivo momento fue interrumpido por la intempestiva entrada de Jonas, segundos después. Señora. Eleanor asistió a la transformación de su nuera, de niña asustada a valiente mujer en segundos. Dejó de llorar y dirigió su atención al hombre que esperaba delante de ella con un teléfono en la mano. Por favor, Jonas, no te quedes callado. El hombre se adelantó otro paso y le tendió el teléfono. Es... es el señor. Eleanor juntó las manos agradeciendo al cielo que su hijo estuviese vivo. Vio a Candice tomar el aparato entre sus manos temblorosas. Terry, mi amor. Jonas y Patricia salieron, dándole la intimidad que el momento requería. Eleanor se quedó, también necesitaba escuchar a su hijo y asegurarse que estaba a salvo. Al otro lado de la línea, encaramado en una camilla dentro de un helicóptero, Terrence solo pudo decir un par de palabras antes de perder el conocimiento. Continuará. Al otro lado de la línea, encaramado en la lateral. Al otro lado de la línea, encaramado en una camilla dentro de un helicóptero. Gracias.